Silvia Cristina Nodal Silvia Cristina Nodal, más conocida como Cristi, es la mamá de Cristina Nodal y por supuesto suegra de la cantante mexicana Belín, quien es muy guapa y esto lo podemos notar en sus redes sociales. Cristina Nodal es un cantante de tan solo 21 años, el cual empezó desde muy niño dentro del entorno musical por su padre, siendo su madre una pieza clave para que su familia sea tan unida como lo es hoy junto a su esposo que ha cumplido 22 años de casado. Cristina Nodal se ha convertido en la suegra que muchas mujeres desearían tener, ella tiene 3 hijos pero al ser Cristina Nodal el famoso es a quien vemos demostrándoles todo su apoyo en cada paso que va, en general ella está fuera de los medios de comunicación e intenta vivir una vida normal, junto a su familia son muy unidos y siempre tratan de estar todos en momentos especiales para cada uno como los cumpleaños. Hasta el momento no hay imágenes exactas que destaquen la relación que hay entre la mamá de Nodal y su novia Belina, claro está que ya se conoce como madre a pesar de ser el único hijo independiente estar ahí dándole un par de consejos. Siempre, siempre, siempre debes ver de adentro hacia afuera, ubica el contexto de lo que observas para que realmente captes el mensaje verdadero que esa imagen te quiere transmitir. No veas de afuera hacia adentro porque te llenarás de muchas cosas irreales, le escribió Cristina Nodal a su hijo en Instagram. Este fue un mensaje de la suegra de Belina que muchos acudicaron era una indirecta para su hijo con respecto a su nueva relación, refiriéndose a la cantante y todo antes de la polémica que se desató tras anunciar el noviazgo principalmente al decir que todo esto era publicidad. La vida de la familia González Nodal ha cambiado mucho pero lo que busca es no perder el piso con gente trabajadora e indiscutiblemente. Cristina Nodal les ha dado un toque de belleza a sus hijos, dos balanes y una bella señorita. No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho y también dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima.